En el camino capítulo estreno El secreto del pueblo escondido Mario Marquich viaja a San Luis para realizar una travesía increíble Si bien este lugar es de historias de minería en su comienzo pero hace muchos años que es un muy buen atractivo hacia el turismo de los amantes de la naturaleza Vamos a conocer un pueblo olvidado con un pasado bélico y que hoy es un bucólico refugio de montaña Lo lindo, ¿no? No es de fácil acceso, no es masivo Entonces viene público especial En el camino con Mario Marquich Viernes 22 horas Sábado 20 horas por TN